Estamos Lagarto en la zona norte de la ciudad, Liceo, segunda sección. Detrás mío hay casitas humildes en las que el último domingo hubo un incendio. Un incendio que afectó fundamentalmente a una de las casas donde reside una familia, una mujer, su esposo y tres niños de 2, 4, 6 años que afortunadamente pudieron zafar de la situación. Pero lógicamente quedó el hollín en la casa. Afortunadamente pudieron también de alguna manera reconstruir parte de la pared que se cayó, digamos, en función de lo que le incendió. ¿Qué pasó, Tamara? Buen día. Hola, buenos días. El domingo alrededor como de las 4 de la tarde, se ve que hizo un corte de circuito, los cables y una estufa que yo tenía. Y eso fue lo que provocó el incendio. Si me incendió, bueno, la cama, el colchón de las chicas, el tele, un mueble con ropa que tenía. Y bueno, lo que es parte de la pared. ¿No afectó a las casas de al lado? No, no, por suerte no. ¿Pudieron volver a tapar esta parte después de lo que ocurrió? Claro, no, quedó todo así como estaba. Yo ahí arriba no había terminado todavía levantar por el tema de que no contaba con los materiales. Entonces mi marido le había puesto esa madera así. ¿Y eso se incendió? Claro, sí. Tamara, ¿cómo están los nenes después de todo esto? Bien, más que todo la nena la más chiquita es la que quedó un poco asustada. Dios mío. Ver todo que estaba así. ¿Ya hubo gente que pudo colaborar con ustedes en estos días? Sí, lo que es parte de los vecinos, familiares, gente por Facebook. ¿Pudiste conseguir un colchón al menos? ¿Te falta algo más? Claro, sí, conseguí un colchón y algo de frazada. Faltaría lo que es ropa de abrigo para los chicos, zapatillas. Y bueno... ¿Todo eso se perdió, digamos? Claro, sí, sí. Bueno, es fundamental la garta entonces, si hay alguien que pueda colaborar con la familia. Ropa de abrigo para los niños, ellos tienen tres criaturas, ya han recibido algo de indumentaria, pero lógicamente el frío llegó y esto afecta fundamentalmente a los niños. Bueno, aquí estamos junto a la familia tratando de conseguir algo más. De conseguir algo, sí. Ustedes ven, todo hecho así, claro, sin nada, y todo puesto así sobre la marcha para poder seguir viviendo en algún lado. Con estos fríos, tremendo, y con chicos, ¿no? Bueno, si alguien puede ayudar, ahí está el teléfono para colaborar.